Con medalla de plata para Aguascalientes concluyó Bocia en la Paralimpiada Nacional 2013, disciplina que se efectuó en las instalaciones del Deportivo Ferrocarrilero. Adolfo Ángel Diosdado obtuvo el segundo lugar en Bocia en clase BC4, tras derrotar en semifinales a Jacil Cruz de Nuevo León, quien a su vez fue derrotado en partido por el tercer lugar por Ángel Ibarra Jasso de Michoacán. El oro se lo llevó Rodolfo Villarreal Cárdenas de México. En clase BC3, el Distrito Federal hizo el 1-2, con la participación de Miguel Ángel Flores y Juan Ramón Pedrosa. Nuevo León obtuvo el bronce, conservando Valle García. En BC2, oro para Jesús Damián Oreguera, plata para Luz Alejandra Macazaga de México y bronce para Jonathan Martínez Cornado de Coahuila. Por último, en clase BC1, el primer lugar fue para el jalisciense Eduardo Sánchez Reyes. La segunda posición la obtuvo Carlos Alfredo Dávila, mientras que el tercer puesto lo ocupó Zaira Janet Palafox de Guanajuato. Informo para Ultradeportes, Cintia Vázquez. Transmitimos tu pasión.